jajaja hackeando el directo jajaja no Arturo es que se tenía una configuración mal ya podemos seguir yeah puto puto del diablo puto puto del diablo perdonen a veces me pongo a decir muchas tonterías bueno ya tenemos lo que viene siendo esta parte de minishcap y se ve bien esperen falta algo ahí estaba fullscreen que dice en los comentarios Arturo Velasquez me dijo hackeando el directo no me como yo yo no soy hacker yo ni que fuera hacker man nos van a dar un cofre el cofre de quien sabe que chingados la llave pequeña no manches todos los celdas eran así increíbles bueno vamos a hacer lo que viene a abrir este lugar y seguir valiendo tortuga mire una puerta cerrada con llave igual que dice igual la llave anda por aquí amigo la acabamos de abrir chigorro puñetas ay no 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 si nos tiramos al agua valemos caca listo están muertos por qué por puñetas perdón perdón es que en serio a veces hablo muchas tonterías cyberpunk 2077 está muy caro quiero una switch más que nada quiero traerles bread of the wild no sé me dio la maldita gana de volver a jugarlo no te pasa que en un principio no te interese y lo pasas todo en will you lo ya lo quieres jugar me pasó a mí quiero volver a jugarlo pero con el maldito dlc aunque me cueste 10 mil pesos los quiero me da igual ahora alguien de ustedes me presta 10 mil baros se los pago en serio necesito dinero para la switch que dice en los comentarios ok ok aquí en este barril va a haber un pedote esa madre no la puedo matar todavía a ver no 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 te iba a hacer nada aquí hay un de este que tenemos que activar a ver qué dice en los comentarios por qué los mataste por puñetas perdón a veces sigo tonterías sin querer amigos bueno casi siempre oh demonios ese tipo es un eso ya saben no hagas groserías si ya me han tocado dos que tres veces que se mete así un men no hagas groserías y así de que te valga aquí es así de simple uno dos listo ya podemos mover el barril que dice en los comentarios si mueven si pasa a veces men que haciéndote anoche que hacen ya que estoy de vicioso un rato más no 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 debí poner el pinche escudo a ver vamos a mover esto si ya se puede mover ok somos cuatro en el directo que tal gente a ver a ver a ver a ver aquí solo hay que movernos más y salimos no manches como lloraba jugar este juego de los mejores la verdad a ver esa cosa no la puedo matar o si a ver aquí más vale hacer esto oh que bien no puedo bien tengo mi espadita eh 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 ahí está qué rollo con esa cosa a ver para saltar uno era agarrar esta cosa y hasta ahí aquí ya tenemos este lugar al otro era para agarrar unos barriles pues nada viendo nomás eso es qué tal se ve por cierto el directo si 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 gusta si se ve bien oh diablos ah miren el gorro nos va a decir que puedo matar esta cosa qué mones me bajaron un corazón eso es eso es malo esto solo lo empujan aquí ok a ver aquí tenía que entrar yo a ver era a ver si pajarito lo sé empujar no lo olvides lo sé eh era una forma de que oh si ya me acordé ya la cagué aquí es empujar uno hacia adentro y poder sacarlo a ver si puedo llegó otro comentario muy bien eh Oyuki Elizabeth buenas noches qué tal así se ve bien con eso creo que lo configuré para verse a 720 y eso me da más que gusto la verdad pueden ver un directo HD al fin de mí como quería traer algo así y lo inventen hace tanto que quería traer un buen directo tenemos un cofre la llave pequeña ok ya podemos continuar a la sala que está atrás que rebuscado no los celdas como lo hacían con una bueno dejar esto aquí por manía ya esto es locura mía no se puede no se tiene que hacer pero se acuerdan que complicado o que rebuscado es un celda que te dejan las cosas por ejemplo en una sala tienes que entrar otra más lejos para poder traer la llave de otra o sea si se lo pensaban muy bien los programadores antes sus vergas vientos gracias ahora si te puedo empujar paquen piedra ok miren era por aquí ok algún otro comentario pues no vamos a rodar ay diablo no 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 estaba bien estaba bien ahí está ah no era esta puerta pero si era esta ya ven me acordé un comentario ah no no ha llegado llegó mala notificación aquí a ver vamos a seguir y a subir por aquí a ver que más hay hasta acá aquí me podría aventar para ir hacia allá pero quiero ver que hay aquí antes que nada a ver ahí está a ver a ver que hay aquí oh solo para eso no creo a ver ah ahí está ya 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 me había lanzado rupias desde tiempos inmemoriales gustó las rupias 5 rupias ya llevo 38 pues no había rupias bueno no había más a ver uh aquí ya me acordé para qué era a ver era un poco pero oye porque me están pegando ya está si dije ya esto es mucho a ver es que una forma muy loca de hacerlo a ver era valera diablos a ver que dicen los comentarios a ver si esto se abre así y si este lo empujo pues no va a servir de nada había vamos había una forma válgame si empujo este este me va a tapar allí y yo necesito que no haga eso vaya que dilema a ver los comentarios algún apoyo pues no voy a intentar resolverlo con mi cabezota vaya dilema a ver alguna solución gente bueno aquí ya la cagué hay que volver a entrar ahí está ya se cargó ok se está yendo del chat no se vaya a ver no es que lo empujo no me sirve de nada es que no hay una aventada forma de hacerlo no creo que necesite el barril de los vientos para hacer esto a ver 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 comentarios hello a ver diablos no puedo romperlos es que si lo muevo no me sirve nada miren se queda aquí trabado yo necesitaría que uno esté por aquí mínimo uy que menso ya me acordé ahí está y haciéndome así bolas en la cabeza así que hago que hago y ahora que me acuerdo se pueden jalar a ver este lo traigo para acá listo eso es todo solo era halar uno hacia atrás y empujar este easy peasy listo sigue mucho rollo y bueno antes de complicar en algo uy no 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 todavía no estoy listo no sé ni dónde está el botón de la espada ahí está un cofre más comentarios ese link se ve tan kawaii no puedes moverlos totes más allá del botón sí ya lo hice sí ya lo hice gracias por comentar una llave pequeña muy bien vamos a irnos a ver a dónde con la llave pequeña oh qué casualidad volví hacia aquí ahora sí me puedo ir para allá a buscar unos cuantos corazones si no voy a hacerme basura un corazón un corazón mínimo con eso tengo ahí está sí es que el sonido antes molestaba no sé si sigue en bread of the way ese sonido cuando vas perdiendo corazones y ahí voy a que me peguen ¿verdad? muérete ya a ver este es el del escudo y este es el del espada sí porque lo tengo configurado en el clavlo loco ¿saben? uy rupia 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 bueno vamos a seguir por ahí me voy ahorita ahí está una pieza de corazón que quiero oh no rayos 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 bien ya ya ahí puedo irme creo que llegué con el boss lo más seguro llegué con el boss ya tenemos el jarrón de los vientos casi en mis manos patas manos patas ahí está este es el boss de hecho sale algo muy parecido en skyward ah era en la nariz entonces ahí está corre link no 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 casi me da ah no va a ver ya sí no 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 yo no lo hice yo no lo hice señor a ver hijo de perra ven aquí un típico boss estilo mario oh sí diablos 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 ahí está muere 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 no sigue vivo oh my godless ahí está no lo ven no 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 casi jugándomela es que tengo las teclas configuradas a los tontos jóvenes ahí está muerto a un cuarto de corazón bien eso siempre es mejor ganar así oh vaya cofre el jarrón mágico mantén presionado para que hagas magia con tu jarrón mágico mágicamente mágico vamos a ir a asignarlo ah espera no hagas eso no ahí está solo lo puedo asignar en A y B wow qué mal vamos a dejarlo aquí ahí está vamos a guardar y llegó un correo que no voy a leer ahorita listo vaya se configuró al revés a ver aquí qué hay vámonos de aquí a ver un comentario nuevo pues no perdón alergia a un trozo de corazón muy bien oh se puede limpiar miren tengo una aspiradora como en Skyward Sword comentario nuevo oh gracias Oyuki ya lo había jugado pero ando bien oxidado ahorita oh vaya no puedo creerlo lo maté muerto dos cofres a ver si no me matan a ver un comentario pues no hay vamos a seguir jugando dos caracolas mágicas oh bien me gustan las caracolas mágicas vamos a seguir haciendo limpieza limpieza no sé dónde hayan los la basura que agarra este jarrito dónde irá más allá sería interesante uy saca una rupia oh miren acaba de empezar a llover en mi barrio casa va no sé está lloviendo a ver si no se va la luz todo un teleport bien lo que yo quería a ver comentarios comentarios pues no hay de momento muertos bien detesto las cosas oh otro que pasa si dejo el botón así mucho un nuevo comentario caracolas como en varios otros celdas si creo que de aquí vienen más o menos yo quiero intuir o quiero decir que de aquí vienen más que nada porque esta celda es clásico ya a ver dónde dónde demonios íbamos uyuki tú sí sabes a ver esto lo puedo mover claro que sí a ver chicos vengan vengo a matarlos de una vez listo un por dos bien comentarios siempre algo manches va bien rápido listo un cofre otra caracola caracola misteriosa bien yo siempre les digo las caracolas mágicas por voz esponja oh la caracola mágica ha hablado ya ustedes saben a ver ven aquí te la araña vámonos uy ahí me hubiera caído al agua wow perdón ahí se subió mucho el volumen el awakening no fue tu primero no mi primero fue ocarina ricks awakening de hecho quiero jugarlo pero nunca no me acuerdo uy uy dónde están las cosas en ese no 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 mi primer juego ocarina me lo presento hasta así bien pequeño a los 3 años y está jugando ocarina eso pensé que iba a pasar ahí está era lo que requeríamos pues listo qué mal si no podemos vámonos podemos navegar de sobra saben que esto es como una parte de lo que fue mayor as más cuando tenemos que andar en hojas a ver uno a la derecha uno adelante no manches qué genial están estas animaciones a ver una sí un cacahuate sí sí pirelin a ver tengo turbo 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 esa cosa se murió a ver no disculpen la erergia a ver un comentario del awakening son caracolas y salió primero que este wow lo tengo que jugar y sobre todo que ya salió el remake no es que a nadie le gustó que le hicieran a link como ojos de fideo mierda a ver sí muy bien rompé las jarras con una que ponga está bien pero en el awakening sabes lo malo que desaparecen todos así ay no mames qué rollo con esas texturas sí yo así me quedé cuando caí qué rollo a ver es uno y ya me puedo ir navegando aquí rápido 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 me acordé del patricio cuando está con voz esponja rápido rápido oh miren otro cofre ahí está vamos a ver qué hay en este el mapa del calabozo algo interesante la brújula bien nos nos sirve creo pulse stop para saber qué hace ok creo que esto es directo ya voy directo así bien y ya nadie los ve qué rollo ah no mames uy una rupia y ahogándome teóricamente tengo que hacer eso a ver no eso no demonios tengo que salirme y entrar de nuevo sí ya sé qué hay que hacer a ver algún comentario bueno pues no estas cosas que están aquí miren hay que hacer esto a ver a ver a ver si me sale la mierda no no me sale diablos a ver no hay que entrar por gracias gracias oh ya 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 si yo ya querrándole ya vi que hay que ir con la hoja oigan a veces se equivoca uno vamos estúpido lo ven no tiene complicación otra llave pequeña a ver un comentario y y estas las caracolas para que sirven o es como de la week ending para tener una espada poderosa la espada aquí la forjas por ejemplo vamos a rehacer la espada sagrada las caracolas son más no sé como intercambio de suponer no tienen así un gran uso a ver vamos a matar a estos mugrosos no no así no así ya ahí está el de la espada muerto bien entonces esta ahora si listo algún otro comentario yo los leo no sé por siempre voy a resumir esto a youtube va a estar bien se me hace limpio un cofre se hace que es una caracola yo lo sabía una caracola mágica a ver y me tengo que volver a donde está la hoja ahí les enseño por qué aquí está mi hoja vaya link no te oyes ahí está básicamente al otro lado creo que había un portal a ver qué dicen los comentarios carlos con razón no respondidas mira mis mensajes ahorita es que estoy usando el cel para para ver comentarios qué pasó qué requieres loco está lloviendo ¿verdad? yo lo oigo un poco tengo los audífonos puestos mientras no respondías me atraparon no me pasó nada corre 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 ya tengo la llave listo ah no manches sin querer queriendo lo hice bien a ver a ver oh sí así no no demonios a ver es que esto era así miren ¿lo ven? soy mágicamente brujo un brujo a ver no manches ahora esta cosa a ver listo ok a ver comentarios hay nuevos bien ahí está llegamos al cofre de sobra que dicen los comentarios ok espero tu respuesta está lloviendo y y este a qué hora te veo mañana para que vengas a mi casa ah sale y te digo ahorita ven qué tantas cosas de la luz vamos a reparar qué rayos oh el portal un portal ahí está este portal azul lo necesitamos ir por la pieza de corazón ahí está solo por esto quería yo venir has conseguido otro trozo de corazón dos por templo como en twilight qué chido ok vamos a no me acuerdo qué puerta era voy a irme por la izquierda siempre háganse a la izquierda costumbre mía pero a la izquierda es buen lugar mierda bueno váyanse por la derecha esta vez por aquí solo van a conseguir un cofre espera puedo mover ese cofre si hay que probar de todo a ver rodar no al parecer no a ver me hizo como la acción ¿verdad? no no la hizo ni hablar vamos a seguir vamos a ir por el otro lado en este caso no siempre la respuesta es izquierda pero casi siempre no me funcionaba en bread of the fire ok aquí está no sé que tenga ese cofre pero lo quiero no puedo traerlo qué pedo quiero ese cofre qué tiene qué menso no no me digas que solo por el otro lado se puede mover demonios demonios no yo sí voy a ir por el cofre la verdad a ver un nuevo comentario bien a ver qué dice a ver pero por las pelis son de 6 horas ¿qué? ¿estás loco? hay que ver una nomás y luego la otra el viernes no manches qué pedo por qué tanto sí ya me imaginaba yo lo es siempre es bueno venir por esto son rupias si yo me quedé así tiene que moverse ese bloque un nuevo comentario ah hola un hola ok wow hay una tormenta afuera está lloviendo súper fuerte voy a subir esto a youtube se ve bien creo que lo voy a recortar ahí está vamos con el fucking boss era un chuchu vamos con el jefe no manches ese es el jefe sí wow se escucha la lluvia ¿verdad? yo me quedé así cuando la primera vez que lo jugué ¿esto es un jefe? es absurdo ok aquí está ya cerrado y pues es bien sencillo lo que vamos a hacer contra este jefe chafa va a caer como gelatina ok es un chuchu y ahí está el jefe quieto 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 a lo de aquí no como yo ahí está ya se va a caer no intentan tardarnos les aconsejo a ver si así ya lo tienen para pueden hacerle así muy rápido no 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 falta casi ya está vamos a ver dónde cae sí sin hacer eso yo por favor casi no 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 me voy a sacar encima en serio muérete wow no se quiso morir ya se va a morir un jefe que no muere lo wow ya se voló ya ya se va a dejar a saltar ok ya está un tiro hay un comentario y lo checo listos sobres cuando termine me mandas inbox ya estás listo acabamos con el jefe y tenemos el elemento tierra según esto vientos huracanados has conseguido el elemento tierra muy bien el elemento tierra alberga el poder de este elemento de la naturaleza ya está un portal para irnos y un contenedor de corazón cuatro piezas de corazón muy bien más bien se rellenan más corazones y nos vamos oigan pues nos aventamos rápido el primer templo bien oye yuki gracias por ese apoyo ya tenemos el elemento tierra hay que ir con el anciano bien esperen cierra la pieza de corazón verdad si ya me acordé ahí estaba por aquí no me puedo ir vamos a hablar oh has conseguido el elemento de la tierra a pesar de todos los monstruos los hombres sois muy valientes sois el sabio anciano va a sorprenderse mucho cuando lo vea bien vamos con el sabio anciano y creo que ya acaba el directo oh le seguimos no importa yo voy a cortarlo como video oh habéis conseguido el elemento tierra es una gran hazaña por un joven héroe como tú si quieres continuar tu aventura ve al monte gondgol ahí encontrarás la meta el metal o melta es melta rayos es el único minish capaz de reforjar la espada minish rota seguro que perdonen seguro que si le explicas lo ocurrido la arreglará algo todo así de que rayos bueno él me va a abrir una puerta gracias paso por aquí atravesa el bosque un atajo ok bueno aquí lo dejamos les agradezco a los que estuvieron guardar y creo que es todo que dice me recuerda